A partir del próximo 31 de mayo se suspenderá el servicio de restaurantes escolares en el municipio de Sonzón. Esta suspensión se debe a la disminución en los recursos que aportan los gobiernos departamental y nacional para este programa de alimentación, dirigido a los menores en edad escolar. Sonzón es un municipio altamente privilegiado porque por una gestión que se hizo a final del año pasado, contamos con todos los cupos para este semestre. Pero varios de los municipios de Antioquia han estado con la mitad de los cupos y con varias limitaciones. Con respecto, sí, tenemos que el PAE va hasta el 31 de mayo. Sin embargo, se espera que el próximo semestre se renueve el tema de los restaurantes escolares para toda la comunidad educativa. En este programa de alimentación escolar, a la fecha han sido invertidos 543 millones de pesos. Y este año tuvimos una alimentación o minuta mejorada, o sea, una minuta donde se trajo una carne en excelentes condiciones, una variedad de frutas y en general con muy buenas condiciones se prestó en este semestre el PAE. Realmente la reactivación del servicio del PAE estamos en manos de la nación y de la gobernación de Antioquia que destinen los recursos. Ante esta situación serán alrededor de 6.250 los estudiantes que se quedarán sin este servicio durante los días que faltan para terminar este primer semestre lectivo del año en el municipio de Sonzón.